Muy buenas señoras y señores, estamos en el Devil May Cry, en el DMC, en el Reboot Vamos a empezar con una nueva partida Vale, vamos a borrar esta partida porque me dice que están los datos dañados No he jugado, pero bueno, no entiendo por qué me dice que están los datos dañados El poquete de armas samurai te ha proporcionado 3 puntos adicionales para que los gastes en las mejoras que quieras Misiones secretas, yo vale, un montón de misiones secretas, eh En este DMC hay una diferencia sustancial, a ver, espera Vale, así está mejor, ¿verdad? El volumen Hay una diferencia sustancial con respecto a otros en la saga Vamos a... ¿Y las opciones gráficas? ¿Dónde están? Ah, vale, aquí Que quiero bajar alguna cosa, tío Lo quiero poner en alto, en gráficos No lo quiero poner... Sí En principio le vamos a poner todo así Permitir ciclización vertical, vale Y si me da problemas ya bajaremos cosas, ¿vale? De gráficos Así que nada, venga, vamos a darle Y ya voy explicando cosas Vale, vamos a jugar la dificultad más baja, ¿vale? Como en todos los de Bill My Cry Humano, los enemigos son débiles y causan poco daño Selecciona este modo si no sueles jugar a juegos de acción cuerpo a cuerpo Y solo quieres disfrutar de la historia Nuestro caso Cazador de demonios Los enemigos utilizan ataques básicos y causan un daño moderado Selecciona este modo si ya has jugado a juegos de acción cuerpo a cuerpo Y quieres disfrutar de cierto desafío Nephilim Los enemigos son más fuertes y desafiantes Selecciona este modo de dificultad si ya has jugado a Bill My Cry anteriormente Y quieres disfrutar de la experiencia completa de Bill My Cry Diseños, modificadores, trajes, tanda, da, da, da Recolector de esferas Recolector de esferas Incrementan un 20% la cantidad de esferas rojas dejadas por enemigos y objetos Buscador de objetos Pita cuando... Pita cuando... Pita cuando Dante está cerca de objetos secretos como llave Pita... Pita cuando Dante está cerca de objetos secretos como llave y almas perdidas Vale Vamos a ponerle el traje normal, ¿vale? El estándar Y empezamos en Humano ¿Quieres ver los mensajes del tutorial mientras juegas? Puedes cambiar esta opción más adelante en el menú opciones Sí, sí, sí lo quiero ver Por si acaso, nada más Que hay habilidades nuevas en este de Bill My Cry Como por ejemplo... Cosas relacionadas con los saltos, ¿vale? El parkour está bastante cambiado en este juego Le digo, si me va mal Cambiaremos los gráficos, ¿vale? Y los pondremos más bajos Que me va bien así, pues los dejo así Y tiene pinta de que va muy bien La primera vez que lo jugué también me iba perfecto este juego Y eso que lo tenía incluso en Ultra Ahora le he bajado un poco los gráficos Ahora que lo estoy grabando Pero este juego ya lo he jugado antes en este PC mismo Sí, el viernes a última hora ¡Ha estado hablado! No, no le puedo dar más tiempo Ya conoce las condiciones y las consecuencias No, esto no es una amenaza indirecta Es directa Si no cumple con lo acordado Será el responsable del hundimiento económico Me aseguraré de que se quede sin poder Y todo el mundo le odie ¿Le ha quedado claro? No me acordaba No me acordaba el doblaje Entonces el viernes Que pase una buena noche, señor presidente Voy a tener que... Sí ¿Lo has conseguido, cariño? Más de un trillón Pronto poseeré todo lo que vale la pena poseer Controlaré el mundo Endeudándolo Tengo el poder absoluto Por fin el mundo está a tus pies Igual que yo No queda nada Solo tienes que hacer que se arrodillen ante ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué sucede? Un cabo suelto ¿Un cabo suelto? ¿Cuál? El hijo de Esparda, el traidor Dante Él Está en alguna parte Los cazadores lo encontrarán Ya encontraron a Esparda y a su fulana ¿Y cuando lo encuentren? Lo Rajaré en canal con mis propias manos Y devoraré su corazón Tengo que poner los subtítulos Que no me acordé Pero claro No quiero pausar la secuencia Por si acaso me la salto sin querer Así que bueno Ahora cuando Acabe los... Cuando acabe la presentación del juego Pongo los subtítulos Pero bueno No me acordaba que está doblado, tío No me acordaba nada Pensaba que estaba traducido Solo este video de McCray también Los de Ninja Theory no son los de... ¡Ah! Los de tío Los de Ninja Gaiden No son los de esa saga Me suena Los de Ninja Gaiden Que son unos juegos difíciles Que te cagas Que son exclusivos de Xbox De hecho Solo que uno de ellos Tuvo un remake para PC ¿No? El Ninja Gaiden Sigma Creo que se llamaba Y aquí tenemos a Dante Con un cambio de look brutal Que por esto mucha gente lo criticó Le llovieron de palos a este juego Por culpa de eso Tremendos Pero este juego En verdad es bastante bueno, eh Se lo curraron bastante Con este juego Tiene buena historia Tiene un apartado gráfico brutal Tiene buena jugabilidad Tiene buena variedad de escenarios Tiene buena música Realmente Lo hicieron bastante bien Con este juego, eh Por mucho que haya cambiado bastante Es que esto es un reboot, vale Esto no es Esto es una reinvención De la saga Devil May Cry Adaptándola A unos cánones Que ha dictado aquí Ninja Theory Hay cosas que se mantienen Como Dante Esparda Vergil Pero la historia es otra, vale Esto es un reboot Esto es la historia de Dante Contada de otra manera Esto no está pensado Para continuar ni Devil May Cry Ni el 4 Ni el 1 No, no, no Esto es como una especie De nuevo Devil May Cry Eso se le llama Un reboot Lo de los informativos Los demonios han ido aumentando Su poder durante milenios Están a punto de controlar La humanidad Ciudadanos Nos han tenido dormidos En un sueño prefabricado Durante demasiado tiempo Debemos despertar El lunático enmascarado Que han visto Afirma representar A una organización Llamada La Orden Este grupo Ha sido el responsable De varios ataques graves Durante las últimas semanas No hay duda De que es un traidor Y un terrorista No estoy a favor De la pena de muerte Así que Solo hay un modo De hacerlo Disparar ilegalmente A ese cabrón 666 ¿Really? Sal de ahí Estás en peligro Están bolas ¿Verdad? Sí ¿Qué quieres? Has sido imprudente Y has dejado un rastro Ahora te persigue ¿De qué hablas? ¿Quién me persigue? Un demonio cazador Está aquí Las secuencias van En 30 FPS Por cierto Curioso LOL Te está arrastrando Al limbo Escoria Joder Es enorme Tío Vas a tener que luchar Para escapar Oh Joder Está dejando Bueno 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 La destrucción Es más Esplendor Otra vez en el limbo Mal día Para estar de resaca Wow Hasta luego Caravana Quita tu mugriente Azarpa de mi caravana No lo va a hacer No Le tiene mucho apego A la caravana Bueno Apego Para mal Se pone La ropa Lo de Bill May Cry 3 Wow Vale Ha empezado el juego De repente Pumba Venga Estigio Inferior Estigio Inferior Hacker 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 Yo sé Este juego Va fino 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 Y Y Y Pausa Y Y Y Para realizar Como espiral mortal Oh Mola Me han te presionado B Para lanzar Y Y Y Y Y Y Para hacer malabarismos Yo esperé Bajo un poquito El volumen Que a lo mejor No se me oye A ver Mejor ¿Puede ser? Espérate que no sé Si modifiqué No sé si modifiqué Espero que se me oiga Solo digo eso RM para esquivar Vale, sí Ahora no está Exageradamente alto Nuevo objeto encontrado Esfera blanca Al matar enemigos Consigues esferas blancas Que van llenando la vida La barra de mejora de Dante Cada vez que la barra se llena del todo Dante puede desbloquear Una nueva habilidad En la tienda de mejoras Vale, momento Que quiero Poner los subtítulos Subtítulos aquí Ah, ahí está Vale, ya está Vamos Nuevo objeto encontrado Esfera roja Al matar enemigos Consigues esferas rojas Que puedes gastar en la tienda de objetos Para comprar objetos Consumibles Mejora su salud Y muchas cosas más Vale, todo el mundo muerto Hasta luego, demonios No os echaré mucho de menos El inicio de este juego Es muy espectacular ¿Está mejorado o no? Lo siguiente El tema de los saltos Anda que no se nota La evolución En ese apartado Con los robóticos Que eran los saltos En los tres primeros En MyCry Sobre todo Y los dos últimos Habían de una evolución Espectacular de esto Wow, 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 wow Que no hay escapatoria Cruza el puente Y ya verás como se... ¡Ay, mierda! Un poco más Si no hay escapatoria De verdad, eh Que me pille la caravana Que no hay escapatoria 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 Que no lo consigo Mira, mira, mira Tenemos que pasar encima De una caravana Pensaba que no tenía doble salto Y lo he usado por probar, eh Si lo tenemos, sí No parece que le estemos haciendo mucho ¿Eh, no? Batos Batos, el que me pega un batazo Nueva arma desbloqueada Ebony e Ivory Pist... E Ivory Pistolas de gran calibre Capaces de mantener a altos ritmos de fuego Aunque causan poco daño Ebony e Ivory Son útiles para interrumpir Los ataques hábiles en los enemigos Solo hay aire Disparo X para disparar ¡Madre mía! ¡Cómo meten! ¡Uy! ¡Oh! Que tiene logros y todo este juego Logros aparte de los Steam y tal Me refiero No es habitual, es solo un videojuego ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué legal! ¡Qué me dan! ¡Qué me dan! Es relativamente sencillo ver esos ataques Por lo que veo, eh ¡Muerto todo el mundo! ¡Uy! Bueno, tanto como verte con claridad La estamos viendo Pero de forma fantasmal un poco Pero si eres un ente fantasmal La bala te atravesaría No necesito ayuda El cazador te ha arrastrado al lino Yo puedo sacarte Ya he estado aquí otras veces Sé cómo salir Te cargas al demonio que te trajo hasta aquí Y listo No puedes enfrentarte No es un demonio normal Sígueme ¡Vamos! Tenemos bien en seguirla Yo, la cámara se mueve con bastante suavidad y todo, eh Utiliza ataques cuerpo a cuerpo Contra las almas perdidas Para liberarlas Nuevo objeto encontrado Alma perdida Las almas atrapadas en el limbo Las almas atrapadas en el limbo Libéralas para aumentar tu bonificación Por completar la misión Esto es opcional Este tipo de cosas Es por a... Creo que no es por aquí, pero... Hay una llave Una llave para entrar en una misión secreta, ¿no? Nuevo objeto encontrado Llave de cobre Permite a Dante abrir una puerta de cobre Vale, sí Tío, se acabó Llave recogida es una de 21 21 llaves Pensaba que había más Pero no, no son muchas Que se diga Eh, por cierto Este juego tiene un DLC Llamado La caída de Vergil o algo así Creo que lo vimos al inicio del vídeo Que, bueno Lo haremos Pero cuando nos pasemos al juego base ¿Vale? Ya que es un DLC de historia Pulsa... Presióname para realizar un lanzamiento Desde el suelo Eso, ¿no? ¿Es eso de ahí? Sí Muertes causadas Un mogollón Cuatro mil muertes media he causado Oye, me va a atacar ese Y me atacó Se les ve de largo Sus ataques a los enemigos, ¿eh? Les brilló la espada y todo Punto de mejora recibido Matar enemigos y recoger esferas blancas Y en la barra de mejoras a Dante Punto de mejora recibido Cuando la barra esté llena Está llena Dante recibe un punto de mejora Para gastar en la tienda Y desbloquear movimientos y habilidades Punto de mejora recibido Puedes acceder a la tienda A través de las estatuas y binas O de la pantalla de inicio de misión Yo, ¿cuántos puntos mejora de repente, no? Tengo cuatro ¿Cómo es posible que tenga tantos? Joder Vale, ¿ahora por dónde? ¿Por aquí? Sí Supongo ¿Cuánto han presionado A para saltar más alto? Es verdad A A para hacer un salto doble Nuevo objeto encontrado Esfera dorada Se pueden usar para resucitar a Virgil Después de que muera A Dante será Las esferas doradas También se pueden comprar En la tienda de objetos En la tienda de objetos Nos ponen una gema dorada Aquí aposta Porque ahora se viene un jefe Si mal no recuerdo Utiliza la estatua divina Para comprar objetos Y desbloquear nuevos movimientos Y habilidades Ve para usar la estatua divina Y aquí Habilidades Salto sobre enemigos En el aire Y cerca a un enemigo A Vale Saltas a un enemigo Mientras estás en el aire Si lo hace Se reinician las habilidades aéreas Como el salto doble Y la evasión aérea Salto A Dante salta en el aire Salto doble Dos por A Invoca una plataforma demoníaca Que permite a Dante Saltar una segunda vez en el aire Evasión RB Evita los ataques enemigos Que no han vestido En movimientos laterales Y puede no ser Tanto en el suelo Como en el aire Desconocido Vale No puedo más Rebellion Hacker nivel 2 Venga Eso mismo Espiral mortal De nivel 2 Venga Torbillino mortal Ruleta Torbillino mortal Que le va a Dante Y a su enemigo en el aire Han simplificado bastante El tema de las armas En este juego ¿Eh? Ya no hay que comprar Bueno si Se compran técnicas Pero no sé Se hace de una forma Más llevadera Que en el primero Claro que sí No lo sé No sé por qué Las secuencias Se oyen más bajas Que el juego En sí Pero bueno Toma el señor Estilo que se ha gastado Dante Para ponerse el abrigo Última hora Conectamos en directo Con nuestro ojo En el cielo Steve No puedo creer Lo que estoy viendo O sea Lo que pasa en el ritmo Se traslada al mundo real Por lo que veo Mola Los orbes rojos En este juego Parece que solamente Se utilizan Para comprar objetos Y nada más Las habilidades Se compran Con puntos Y se mejora Pero no Con orbes rojos Pasaba algo similar En el Devil May Cry 4 En el que había Un tipo de orbes especiales Para comprar las habilidades Y luego las gemas rojas Se usaban para comprar objetos Ese cambio Lo han mantenido aquí En el Devil May Cry 4 Solo que en vez de Almas de Solo que en vez De las almas especiales En este juego Lo que hay Son puntos Se mejora Nos va a disparar ¿Verdad? Tiene pinta de que sí He vino He boni Entrad en acción Ay, coño Lo iba a esquivar Lo juro Pero me equivoqué Botón Hasta luego Ay, coño Me equivoqué Por aquí Y eso Bueno Digamos que no podemos Volver por ahí Se ha guardado La partida Hasta luego Hombre ¿Te crees que...? ¡Oh, no! Espera, mierda Hijo puta Eso no me lo esperaba ¿Eso es una puerta de cobre? Sí Esto nos conduce A una misión secreta ¿Vale? Una misión secreta De dificultad Baja Creo Al ser de cobre Cobre Pelea aérea Mata a todos los enemigos Dentro del límite de tiempo Los enemigos solo reciben daños En el aire En el aire He dicho Vale Ay, aquí hay tiempo Sí, se oye un sonido Como de anulación Cuando no hacemos daño Al enemigo Vale No parece que haya problemas Para hacer esto, ¿eh? No Se nota que se cobre Las misiones secretas De dificultad de cobre Son de dificultad fácil Nuevo objeto encontrado Fragmento de cruz de salud Recoge cuatro fragmentos De cruz de salud Para crear una cruz de salud Anda Que no hay orbes azules En este juego ya Las cruz de salud Estas disminuyen Las cruz de salud De estas Eh, sustituyen A las gemas azules De toda la vida Interesante Lol Eso ¿Había que hacerlo? ¿Había que venir Por el espejo este? Sí Parece que sí Joder Venga, hasta luego Lo hemos dejado encerrado Aunque no sé Por cuánto tiempo Las misiones de cobre Son misiones secretas De dificultad fácil Las misiones de plata Son de dificultad normal Y las misiones de oro Son de dificultad muy alta Ya Vale No parece que se puede hacer nada Con esa puerta Así que me voy Vale Había un demonio de esos Que lo estaba oyendo ahí En la distancia Hasta luego No me vas a golpear Amigos, ¿no? Aquí hay una lucha Me acuerdo, ¿eh? Así que vamos a prepararnos Stop, dice Lo que tú digas De puta Dante Ese sentido del humor Innato que tiene Es una de las cosas Y me flipan de él Y por suerte He sabido mantenerlo En esta entrega, ¿eh? En la entrega En la que se perdió La personalidad Única de Dante Fue en el Devil May Cry 2 Pero En ninguno Entre los Devil May Cry Han vuelto a hacerlo mal En ese sentido ¡Uy, uy, uy! Le cierras Que la salida Se aleja, tú Vaya troleada ¿Se alejará más? No ¡Sí! ¡La peluca! Es el pelo Que llevaba Dante En los Devil May Cry Anteriores Pero a este Dante No le gusta Vaya guiño Que le han querido hacer A los Devil May Cry Anteriores Aquí Una estatua de divinidad Pero no me hace falta ahora Creo Aunque no tengo la vida En la mejor fase Pero bueno Da igual Creo que aquí Estaba El enfrentamiento Contra el tipo este Ya Hay que tratar De llegar Ahí ¡Atrapadle! Dice el mensaje ese Sí, lo de atraparnos Ha surtido efecto Desde luego Bueno, este es el primer jefe Del juego No es que sea muy complicado Pero bueno En humano No creo que tengamos Muchos problemas Cazador Los cazadores Son luchadores brutales Yo también No de puto Dante Yo también Soy luchador brutal Qué pena que no hay El modo automático Tío De Los de Bien May Cry Anteriores En este Tenemos que Forjarnos los ataques Nosotros mismos Sí o sí Dando igual Que estemos jugando En humano Yo pero le hemos quitado Toda esa vida Ya, joder Ya, coño Hasta ahí entiendo yo Joder Lo de las pistolas Estaba claro No podía hacerle otra cosa ¡Tóman a ese! Tóman a doble S Vale Lo he matado bastante Bastante rápido Me gusta Y creo que ni siquiera Me ha golpeado Y si lo ha hecho Ha sido de forma muy ligera No hemos visto No hemos visto nunca La madre de Dante Ninguno de los juegos Anteriores ¿Eh? Mi madre Yo así me lo he recordado Ha quedado desolado El puerto Sin duda Bueno, el puerto El parque de atracciones Este juego creo Este juego creo que también Está estructurado en misiones Como los de Vilma y Kray Anteriores Ningún de Vilma y Kray Ha dejado de estar Estructurado en misiones Y este no es una excepción ¿Estás bien, Dante? ¿Sabes mi nombre? Mi jefe te conoce Quiere verte Por favor Antes te ayude A salir de ahí Coño, ¿tiene bandera De Gran Bretaña En la chaqueta El Dante? No te pedí ayuda Lo sabemos todo Sobre ti, Dante Pertenezco a la organización La Orden ¿Te suena? ¿Tiene que ver con ese Freaky enmascarado de internet? Es mi jefe Genial No puedo esperar ¿Qué? ¿El tío de las noticias Es tu jefe? ¿Tiene que ver con el distrito Oeste de la ciudad? La policía pide a los ciudadanos Que permanezcan alerta Ante más ataques terroristas Que podrían tener lugar En cualquier sitio O momento Cuando menos se lo estén Tiene un toque cinematográfico Muy guapo Este Devil May Cry Además de que Es el único Devil May Cry De la saga Que se desarrolla En plena ciudad Con coches Con tecnología móvil Esto es bastante curioso La verdad La siguiente misión Vamos a hacer una misión más ¿No? Tienda Objetos Yo prácticamente No podemos comprar nada Aunque espero que no nos haga falta Vamos a comprar alguna cosa Delirio aéreo Nivel 2 Delirio aéreo Combinación de ataques Que afecta a los enemigos Que están en el aire Nivel 2 Mayor daño Ruleta de nivel 2 Vale, ya En su mayoría Usaré La Rebellion Así que Me centraré Sobre todo En comprar mejoras Para ella Pero es curioso Ver automóviles Por ejemplo En este juego Cuando en ningún otro Devil May Cry Precedente hay Es curioso ver móviles También Bienvenido a la orden No es lo que esperaba Es curioso ver una ciudad Tan moderna En líneas generales ¿Qué les pasa a los subtítulos, tío? Van aceleradísimos Somos un pequeño grupo Que luchamos por la libertad Somos la única Y última línea De defensa ¿Defensa? No tenéis oportunidad No dejamos nada Hemos reunido Mucha información Sobre los demonios Y sus colaboradores Líderes mundiales Banqueros Estrellas Podemos darles Donde duele Joder Que refugio Más bien Resguardado Es muy difícil Que ahí entre nadie Joder Impresionante Dante ¿Eres tú de verdad? ¿No te acuerdas de mí? No Se distrae fácilmente, Dante ¿Te recuerdas de tu infancia? No mucho Tuve meningitis Con siete años Sí Perdí la memoria ¿Por? A mí me dijeron Que tuve un accidente de coche Que me provocó una amnesia total ¿Edad? Siete ¿Y qué? La meningitis Es una enfermedad humana Y tú no eres humano, Dante En todas las guerras Se lucha con mentiras Y a ti te engañaron Te han ocultado tu pasado Por un motivo Espera ¿Quién dices que eres? Me llamo Vergil He creado la orden Para poder luchar Contra los demonios Además de las espadas Y las balas Esas armas ganan batallas Pero no la guerra Usamos la fuerza, sí Pero también inteligencia Política Propaganda ¿Y de verdad crees que puedes hacerme ella? ¿Hacerme ella? Con nosotros dos trabajando juntos Creo que podemos derrotarlos Así que de eso se trata Quieres que me enfrente a los demonios Y te ayude a salvar el mundo ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? Parecéis muy buena gente Pero soy un tío solitario Trabajo solo, ya sabes Dante, no creo que entiendas lo que está en juego Si quieres irte Y darme la espalda No puedo impedírtelo Pero estarás cometiendo un grave error No solo por ti Sino por la humanidad ¿La humanidad? Sí ¿Te crees que me importa? Dame la oportunidad de mostrártelo ¿El qué? ¿Quién eres en realidad? Uh, nos va a desvelar nuestros secretos más íntimos Los que ni siquiera nosotros mismos sabemos La chica no sé por qué tiene una capucha puesta Cuando no está lloviendo ni nada Encima estaba en el interior ahora Hablando con nosotros Bueno, hablando, sí Estaba ahí en el interior del refugio con nosotros Y tenía la capucha puesta aún así la tía No entiendo a qué viene tener la capucha puesta 24-7 24-7 Es decir, 24 horas al día Los 7 días de la semana ¿Veis? No se la quita nunca la capucha a la tía ¿Cat? ¿Catwoman? ¿La heroína de Marvel? ¿Marvel es, no? Bueno, ya me entendéis ¿Qué estás haciendo? Nuestro mundo y el limbo están superpuestos muy estrechamente A veces colisionan en lugares que llamamos grietas Y es allí Donde podemos crear portales hacia el limbo y desde él No huele muy bien ¿Qué hay en la lata? Una mezcla que he creado según una vieja receta huicana Sal marina, aceite de tiburón, virutas de hierro, semen de ardilla de silencio... ¡Oh, semen! ¿Qué dices? ¡Qué rico! ¿Qué ha dicho semen, tío? ¿Por qué? La casa guarda secretos Con razón, no huele muy bien Ahora te toca a ti ¿Cómo volveré? Ya nos encargaremos Tú ten cuidado Puede ser peligroso Me gusta el peligro Sí Y lo hace mirando hacia la tía Para tratar de conquistarla No parece importarle mucho Es puro Igual que tú, cuando te encontré ¿Es puro? ¿Entonces quieres decir Que me encontraste fumando un puro? Aquí empieza la misión, ¿no? Sí No creen nada, ¿no? Vale No es que vayamos a investigar mucho, eh Ya os lo digo Que el tema Mirar por todos los sitios Queda descartado en esta nuestra aventura Pero bueno Algo si miraremos Mira, por ejemplo esto Pero vamos Aquí prácticamente no hay ni orbes Creo que es en esta misión Donde aprendemos a hacer parkour, ¿no? ¿Qué suena? No va a ser tan fácil como piensas, Dante Que una casa te descubra sus secretos Así como así Pero en fin Vale, pero aquí no podemos ir ahora Me he confundido muy fuerte ¿Será por aquí? Hay una estatua divina de esas Qué guapo Cuando se ilumina en verde Cuando estamos al lado de ellas Es como en plan Oye, Dante Que estoy aquí Ven aquí a comprarme algún objeto Anda No me dejes sin comprarme nada Que no Que no me gusta Mola mucho Mola mucho Te avisan de que están ahí Las estatuas divinas Con ese resplandor verde ¿Y quién coño eres tú? No sé Esparda Hice ahí Esparda Hijo de esparda ¿Mi padre? Found you Te hemos encontrado Y yo Os voy a quitar La tontería Ala ¿Y ahora qué me decís, eh? ¿Eh? Ya no sé si están Bravuconeros, eh Cuño Un enemigo nuevo Caballero de la muerte Vuelve un montón La presentación de los enemigos En este juego Rápida Directa Con el nombre Del enemigo en cuestión Me gusta, me gusta No lo sé Pero ahí hay algo A lo mejor se puede pulsar Un botón o algo Eso parece un botón Desde luego Para abrir el cuadro Y descubrir No sé Un pasadizo secreto O algo así Ah, es un poder No, es una nueva arma Vale Unas guadañas Nueva arma desbloqueada Arbiter Una hecha demoníaca Con movimientos lentos Pero fuertes RT más Y OV Para atacar con Arbiter Hay que mantener Pulisado el gatillo LOL Yo vaya forma de cambiar De arma más ágil Qué bueno Ni siquiera nos obligan A cambiar de arma Como tal Solo cambiar La pulsación De un botón Y ya está Qué bueno Ah, le quitamos El escudo a estos Con el Arbiter Toma ya Interesante Dependiendo del enemigo Es más conveniente Atacarle con un arma U otra Muy interesante eso No lo sé Ah, coño Es por aquí No había visto Que esto estaba abierto Uy, que se aleja esto Ah, qué pena Pensaba que llegaba Pero no Uy, hay otra arma De esas ahí Coño No había manera De destrozar esto En general No son largas Las misiones En este juego O sea Sí son largas Que diga No demasiado Pero vamos No No dura un suspiro Vaya Porque además Las misiones aquí Están muy adornadas Con secuencias de vídeo Y demás Como estáis viendo Sí Eso debían de ser Dante Y el hermano Virgil ¿No? Dante Lo he oído bien Lo has oído perfectamente Tu oído no te falla Por ahora Hostia En primer nivel Había una puerta De estas A saber que ocultaba Esa puerta En el otro lado Vale Esto es para más tarde Cuando consigamos otra cosa Que no me acuerdo Que era En este juego Prácticamente la totalidad De las luchas Son obligatorias Si mal no recuerdo Aquí lo de huir No Aquí como los campeones Aquí las luchas Se hacen Y punto pelota Muy probablemente Va a ser el juego Que más nos dure De la saga O sea Van a ser mínimo Unos 10 11 vídeos Mínimo ¿Por qué se meten Debajo de la cama? ¿Están escondiéndose De alguien? ¿Están jugando El escondite Entre ellos quizás? No sé Bueno Si estuvieran jugando El escondite No se habrían metido Los dos No sé qué digo Tío Al escondite Seguro que no estaban jugando Es un emblema Dios mío ¿Es imagen de esa estatua? Hay una cadena Que la engancha Está sosteniendo parte De una ciudad La estatua esa La fuck ¿Por qué nos hemos Teletransportado aquí De repente Si es que estamos aquí? Que no lo sé Yo sé En esos edificios Súper inclinados Aquí Parece esto Que fuera la película De origen Tío Origen Se llamaba ¿No? La de Leonardo DiCaprio Sí Estamos aquí Sí ¿Lo veis? Están súper inclinados Estos edificios Los del fondo Ah Aquí nos dan un nuevo poder ¿Verdad? Vais a ver Que el parkour De este juego Está mucho más definido Que los anteriores Devil May Cry Sí Es la espada La que hacen las funciones De gancho Qué bueno Nueva habilidad desbloqueada Tiro un demoníaco Lanza el látigo Para agarrar enemigos Objetos Y los empuja Hacia Dante RT más X Para usar el tirón demoníaco Qué guapo Traemos plataformas Hacia nosotros Incluso Cómo mola De eso no me acordaba Es que Es que mola mucho Cómo está hecho El parkour De este juego Con paración De anteriores entregas Mola un montón Aquí da gusto Hacer plataformeo Tío Aquí da gusto En el tributo De Vil May Cry Da basida Sobre todo En los tres primeros Mola esas frasecitas De Dante De vez en cuando Ahí Para cualquier cosa Agarra una plataforma Oh Ven aquí Eso mola mucho Tío O sea Se siente Un ser vivo Con Dante Se siente Un Dante Más Enérgico Que nunca Yo además Es que este Es el mejor combate De toda la saga Tío No me jodas Está súper bien Hecho El combate Tío Mejor De lo que Recordaba Es un Delight Este juego La verdad Que No es un Devil May Cry Como tal Con el Arbiter Vale No es un Devil May Cry Puro Por así decirlo Pero Joder Es buen juego What Que se gira A mirar La estatua ¿Por qué? Parecéis muy buena gente Trabajo solo Gracias Eh Esa frase Estaba bogeada Porque esa frase Procede De la Secuencia De El inicio De esta misión Bueno Ya vemos Pues Se lo va a hacer Ay Mierda Mierda Ay Vale No he muerto Menos mal Simplemente Me han Enviado aquí arriba De nuevo Por las misiones secretas En este juego Para poder acceder Hostia Que guapo Para poder acceder A las misiones secretas En este juego Se necesita encontrar Una llave previamente Que lo sepáis Novedad también De este Devil May Cry Eso ¿Qué coño ha pasado aquí? Tenemos que irnos Ya Venga Sí 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 Sé que hay que seguirla Pero digo A lo mejor hay algo Acá Vale Volvemos aquí Paradle Dice el mensaje Matos con escudo Se les agarra Y ya está Se les hace Así Ya está Se les agarra Otra vez Uy, me han tirado Mola como se gira la cámara automáticamente Hacia donde está el enemigo, ¿lo veis? Mola Ah, vale, con el arbiter Vale, vale Uy, ah, me han dado una estatua No, no creo más falta Si me matan, pues, oye A repetir y ya está con la vida llena Joder, qué guapa la madre de antes es esa, ¿no? Oh, tiene el mismo colgante que él Curioso Malditos demonios ¡Ah, qué va! Yo me lo paso bien exterminándolos No sé por qué tú no, Dante Uy, consejo avanzado, rompebloques El tirón demoníaco de opción es útil para ser vulnerables a los enemigos Que pueden bloquear, ya lo sé, ojo, eh Ya lo sé Es evidente Eva ¿Ese es el nombre de la madre de Dante? Pero mola un montón, eh Es otra de las novedades de este Devil May Cry Que la cámara Se gira automáticamente hacia donde esté un enemigo Nosotros la podemos girar cuanto queramos Pero normalmente la cámara intenta girarse hacia donde esté un enemigo Para que no tenga más problemas a la hora de atacar y todo eso ¿Otra arma nueva? ¿Tan pronto? LOL Nueva arma desbloqueada Osiris Una guadaña angelical muy útil para eliminar a grandes grupos e enemigos L, T, M, Y, O, B Para atacar con Osiris LOL ¡Guapo! Joder, cómo mola la nueva arma esta Osiris está cargada al máximo Ahora inflige más daño con todos sus ataques ¿Ah, sí? A ver ¡Madre mía! ¡Vaya alcance que tiene este arma! ¡Qué bueno! ¡Hala! Muerto todo el mundo ¿Y ahora? Ah, hay que volver atrás ¿Puede ser? Porque había un par de puertas Sí, vale Hay que volver atrás Que a lo mejor hay que abrir esto con Osiris ¿Puede ser? Sí Ahí está Un arma de estas Ah, entonces es opcional Entrar aquí por lo que veo Sí Vámonos Creo que no es la única puerta Que vi con los Osiris Pero bueno Este tipo de puertas Tienden a ser opcionales De todos modos Así que Ok Habrá que saltar un poco Para llegar ahí Uy, que me caigo Uf Ha faltado poco Gol Esta es obligatoria Corta las plantas Trepadoras azules Con Osiris LT más B LT más B Yuhu Aunque vale cualquier ataque Pero bueno Ah, ahí al fondo hay una alma de esas No creo que pueda acceder a ella No desde aquí al menos Así que Seguimos nuestro camino Ay, coño Me estoy equivocando de arma Ahora Una rosa azul Dios Esta misión no la recordaba tan larga, eh Va a quedar un vídeo eterno Al final Como primer vídeo Pero bueno Tengo que mirar cuántas misiones Tiene este juego Que aún no me acuerdo Creo que son 20 Otra vez Como la mayoría de juegos de la saga Yoh, vale Que volver a hacer lo de las cadenas Chuo Vale Pero ahora hay que hacer uso de Osiris ¿Verdad? Para hacer algunas atracciones O algo así O sea, ahora hay que hacer lo mismo que antes Llegar a la piedra esa Y desenganchar otra cadena Es más o menos lo mismo que antes Pero con un ligero cambio Que ahora van a ver eso Los azules Que creo que es para engancharse en ellos y saltar No es para atraer nada Sí, y es usando la Reveal en ambas cosas La atracción y la elevación Nueva habilidad desbloqueada Ahora Es que es una pasada, tío Es una pasada Lo del parkour aquí Me veía un enemigo ¡Ah! Se puede hacer hacer enemigos también ¡Lol! ¡Qué bueno! Es que o lo hacemos hacia un enemigo O no tenemos posibilidades A lo mejor me convendría cargarme a los enemigos Pero bueno Los que no sean obligatorios A lo mejor no me los cargo No, 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 no Orbiter Ahí Una tormenta ¡Oh, oh! Típica frase de película De los De las De las de taquilla Vaya, de las de éxito en taquilla Esta era tu casa Esta era tu casa No me acuerdo Vale, creo que acabo la misión aquí No No, 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 no Consejo avanzado Desvío de hélice El ataque a hélice 2 series Es especialmente útil Para devolver Para devolver al enemigo proyectiles Lanzados a distancia Mantén presionado el ET más B Vale, lo he intentado hacer Pero lo he hecho fatal O sea, me he ido más adelante Donde estaba el proyectil Soy un desastre Venid aquí, mamones Os voy a quitar la tontería De muchos tajos ¿Y le alcanzas a ver ahora? ¿Cuando estabas a punto de salir? Joder Eres un poco ciego Hay una parte de la foto Que no se ve La cara de... No sé quién exactamente Se llamaba Eva Me dio esto Tenía un hermano El hermano de pelo blanco Éramos una familia Pero ¿por qué tenía el pelo blanco Si ahora no lo tiene? No Los demonios nos encontraron Joder La cara esa Y muida en llamas Cuando entraron Pude verle ¿En serio? ¿A ese hombre? Le arrancó el corazón Flipas Mi madre dio su vida Para que escapásemos Nunca podré olvidar Lo que él le hizo Nuestro padre Esparda Nos llevó muy lejos Nos separó Y nos escondió A salvo Entre los humanos Borró nuestros recuerdos Para protegernos Por eso todo Se volvió oscuro Hasta ahora Nos camufló Entre los demonios Entre los humanos Que diga Joder Se le vinieron Todos los recuerdos A la cabeza de golpe Al ver esa foto La misión sigue Ojo ¿Y este espejo? Nada Vale No, coño Me estoy equivocando De botones Todo el rato Ahora Ahí sí Eso ya ha estado mejor Por mi parte Salta, salta, salta Vale, no hacía falta saltar Uy Por allí Sí Odio Dice ahí Hate Madre mía Todo se está viniendo abajo Ah Corre Dante Corre, corre, corre No parece correr Que esto se pone Pileagudo Uff Bien Creo que ya le falta poco A la misión Después de una eternidad Sí Vale Se acaba aquí Tú eres mi hermano Tu hermano gemelo He estado buscándote Durante mucho tiempo ¡Hombre! Yo diría que gemelos no somos Pero vale Nuestra madre nos dio esto Sabía que este momento llegaría Que nos encontraríamos Y nuestro padre ¿Esparda? Desterrado Un destino peor que la muerte No podrá volver nunca Quiero saber más ¿De dónde venimos? ¿Qué nos pasó? Pero sobre todo Quiero saber quién fue el responsable Y así es como Le convencieron a Dante Para colaborarle en la causa Porque antes No quería trabajar Con esta gente Y ahora Sí quiere Está deseoso De saber su destino Eh Yo de tiempo Triple S Joder Vale Vamos a poner Siguiente misión Vemos el inicio Y ya lo dejamos Perforación Mantén presionado En el suelo Mantén presionado Mantén presionado Y luego suelta Y Lanza una poderosa onda De energía demoníaca Contra los enemigos Estantes Carga el ataque Para obtener más potencia Para obtener Carga el ataque Para obtener más potencia Vale Super perforación Añade dos ondas de energía Al ataque Perforación ¿Por qué no? Vamos a chetar aquí A A A Rebelion Podemos cambiar de dificultad Entre misiones En este juego No sabía ¿Recuerdas este lugar? Recuerdo haber estado aquí Nuestra madre nos traía Cuéntamelo todo Hay cosas que siempre han sido así Siempre ha habido ángeles Siempre ha habido demonios Ángeles y demonios Y siempre han estado en guerra Hace nueve milenios Un demonio se reveló Y tomó el poder De las hordas oscuras El más fuerte El más cruel Mundus Pues vaya cambio Que ha sufrido Mundus tú Pero Mundus no estaba solo A su lado estaba el guerrero En quien más confiaba Su hermano de sangre Esparda Pero Esparda le traicionó Se enamoró de un ángel Eva La unión en secreto Entre ángeles y demonios Era Inconcebible Pero ocurrió Y con ella una nueva vida Hermanos gemelos Que no somos gemelos Coño Híbridos de ángel y demonio De razas en guerra Cuando Mundus se enteró De la traición de Esparda Su furia no tuvo límite Persiguió a los amantes Yo Mi imagen Y tanto que la mató Con las manos Tenía preparado Un destino peor Castigo y dolor eternos Pero aunque acabaron Con Eva Y encarcelaron a Esparda Hasta la eternidad Sabían que las semillas De la venganza Ya estaban sembradas Porque según la leyenda Los únicos seres Capaces de matar A un rey y demonio Son los Nephilim Híbridos de ángel y demonio Como nosotros Que somos hermanos Perfecto Pero no somos gemelos Gemelos es cuando Una persona se parece Completamente a otra Y no es así Pero había dos Nephilim Y ambos escondidos Esparda armó A sus hijos Rebelión Para Dante Y Yamato Para Virgil Así que Mundus mató A nuestra madre Y encarceló A nuestro padre Sí Somos descendientes De ángeles y demonios Padre demonio Madre ángel Somos Nephilim Los únicos que podemos Acabar con el rey demonio ¿Sí? ¿Cómo? Un observador ¡Qué cojones! Malditos colaboradores Del demonio Te están arrastrando Al limbo Buscaré a Kati Y te sacará de aquí ¡Aguanta! ¡Ah, muy bien! ¡Qué espías! En el inframundo Ok Coño, pero ¿Tenemos que empezar Una misiones y? Quería acabar el vídeo ya ¡Ay, Dios mío! Bueno, cuando acabemos El combate Va ¡Uy, me dio! Sistema de rango De estilo El sistema de rango De estilo Mide el estilo Con el que luchas Acción actual Con cada acción Que realizas Generas puntos Estilo Si repites Si repites la misma acción Durante un corto periodo Durante un corto periodo De tiempo Reducirás Reducirás su valor Reducirás su valor Su valor Bonificaciones estilo Bonificaciones de estilo Gana Gana bonificaciones Por proezas con estilo Como matar a un enemigo Sin sufrir ningún daño Desvíos Combinaciones aéreas largas Combinaciones aéreas largas Y mucho más Y mucho más Joder Cuántas cosas Rango de estilo El rango de estilo Representa un multiplicador Un multiplicador Que se aplica A todas tus puntuaciones Estilo Ah, vale Que se aplica A todas tus puntuaciones Estilo Aumenta a medida Que ganas puntos Y disminuyes Si sufres algún daño Joder Total de puntos Estilo El total de puntos Estilo Que has conseguido Hasta ahora en la misión Cuantos más puntos Estilo tengas Más alta será tu Cuantos más puntos Estilo tengas Más alta será tu Cuantos más puntos Estilo tengas Más alta será tu Puntuación en la misión En la misión Vaya explicación Más larga Ahora de repente De los estilos Cuando eso Me lo deberían de haber Explicado En la primera misión Y no en la tercera Pero vale ¿Qué cojones ¿Qué cojones Es eso? Saqueador Yo más diría El hombre De la motosierra Ese tío Parece salir De Resident Evil 4 Muy bien Aquí hay algo No sé muy bien El qué Esto de aquí Lo veis ¿Qué es esto tío? Una llave No sé qué tipo de llave es Pero bueno Ahí la hemos recogido De hecho está ahí arriba ¿Lo veis? Ahí arriba está la puerta Hay que hacer una serie De maniobras Que no sé bien Cómo se hacen Quizás no tenemos Los elementos necesarios No lo sé Oh Es una estrella vital Eso no Es un fragmento de cruz No sé si es una estrella vital A ver Si la tos me permite Nuevo objeto encontrado Estrella vital pequeña Recupera una pequeña cantidad De la salud Recupera una pequeña cantidad De la salud de Dante Durante la partida Presiona start Y selecciona objetos Para usarla Durante la partida Presiona start Y selecciona objetos Para usar las estrellas vitales Presiona Presiona Start Y ve al menú objetos Para poder usar Una estrella vital Espero que no me haga falta Usar estrellas vitales En ningún momento del juego Pero si me hace falta Pues habrá que hacerlo Y ya está Esa es la conclusión A la que podemos llegar Acerca de esto ¿Podemos romper el cristal De aquí o algo? ¿Esto? No Una cantidad más miserable De gemas rojas Tú El ritmo aquí es Frenético Lo siguiente Tendré que buscar Otro camino No parece Que pueda pasar Coño La cosa esta Ahí Bueno Venga Que esto Esto es un desfase Aquí no paramos De luchar Anárquico Hostia El de la Motosierra No Me cago Quería traerle Pero Al parecer No puedo hacerlo Mientras está Con la motosierra activa ¿Qué? ¿Eso quiere decir Que hay más enemigos? Vale Se va por allí ¿No? Perfecto Vamos a dejar El vídeo ya Porque se está extendiendo Estos límites insospechados Tío Pero el juego Es bastante mejor De lo que recordaba Es Ah Por cierto Lo de la clasificación De estilos El nombre De los estilos Varía en función Del Devil May Cry Al que estemos jugando Dato que tampoco Había comentado Nuevo objeto encontrado Esfera verde Restablece de inmediato Un poco De la salud de Dante Restablece un poco De inmediato De la salud de Dante Pues vamos a dejarlo aquí Antes de que El enganche Sea eterno En el próximo vídeo Continuamos con la misión Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras Si señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos En la continuación De la misión 3 Quería hacer Un par de misiones En este vídeo Y al final Se nos ha ido de las manos La duración del vídeo Pero bueno Por fortuna Tampoco se nos ha ido De las manos Al nivel de Mundus Con eso de que Aplastó a Eva Con sus propias manos Ese límite de Se nos fue de las manos No ha llegado El asunto Tampoco Adiós 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 Adiós